Muy bien, y ya le damos la bienvenida porque nos visita hoy en el piso la doctora Paula Lafourcade, ella es la defensora del pueblo de Tandil. Paula, bienvenida a la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, nos encanta tenerte acá porque siempre, bueno, hay temas puntuales para ir tratando. Sí. Así que, bueno, vamos punto por punto. Punto por punto. Exactamente. Primero, y porque hace minutitos pudimos hablar con Mariano Berenstein, el director de turismo, queremos saber, Paula, bueno, ¿cómo ha sido ese encuentro? Nos anticipabas aquí en la radio la semana pasada que iban a reunirse con los distintos actores por el tema principal que tiene que ver con alquileres informales, ¿no? Alquileres temporarios en la ciudad. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cuál ha sido el resultado? La verdad que muy positivo. Le pudimos plantear las inquietudes que nos habían transmitido desde la Asamblea de Inquilinos a través del concejal Juan Arrizabalaga, para, bueno, sabemos que es una cuestión compleja de nuestra ciudad, que es una ciudad turística, pero que realmente el tema de los alquileres temporarios, los que no entran regulados, vendría a ser por la ley de alquileres porque son por días, es una cuestión que hay que abordar desde el municipio a través de las medidas que obviamente, como decimos nosotros, es una facultad del Ejecutivo, ver cómo lo aborda, pero plantearles estas inquietudes que no es sólo de la Asamblea de Inquilinos, sino también de las distintas cámaras que nuclean, a hoteleros, a cabañeros, por la competencia desleal, chicas, que ustedes saben que ocurre, porque son alquileres que están fuera del sistema. Y algo que me pareció muy interesante, esto también de que se encuadren, que se regulen, que estén dentro del sistema para tener también un destino de calidad, porque si no muchas veces saben que los consumidores sufren estafas, los lugares no están, no están en las condiciones que se ofertan y eso necesita una regulación y un control por parte del municipio. Además debemos decir, Paula, que quien está en el marco legal paga un montón de impuestos y de cosas, Sadaíc, Adicapif, Argentores, además de los impuestos inmobiliarios, tasas, bueno, realmente es una competencia desleal. Sí, efectivamente, creemos que es una competencia desleal, en lo particular creo que el marco nacional está muy afectado en lo que es tema habitacional y con un alquiler desleal como es este, también esta situación agudiza toda esta problemática de alquileres que a nivel nacional se está viviendo. Pero los alquileres temporarios tienen que ser regulados y abordados, esperemos por la dirección de turismo a través de algún trabajo coordinado con otras direcciones como puede ser la inspección general. Perdón, Andrea, ¿no te pasa eso que, bueno, estamos en un contexto de crisis, que, bueno, venimos de hace mucho tiempo, pero siempre se pone esto y, bueno, con algo hay que subsistir, también se pone esa mirada como diciendo, bueno, dejá que no están robando a nadie, pasa eso también, Paula. Sí, 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 lo que pasa es que hay que diferenciar. Las actividades se pueden desarrollar, pero en el marco de una regulación, en el marco de un control por parte del Estado, no es no podemos alquilar en forma temporaria, el mensaje no es no alquilar, alquilar en las condiciones que tenés que tener, respetando, obviamente que si vas a dedicarte a un alquiler temporario vas a tener que tener una salida de emergencia, vas a tener que tener un matafuegos, vas a tener que tener las condiciones edilicias que necesites y, además, para que el municipio también tenga un registro en esto de los alquileres y las plazas que tiene, porque me parece que ahí es donde está el nodo, de que puedan competir en las mismas condiciones que los otros sectores, no es no tengan un alquiler temporario, ténganlo en el marco de una regulación, porque si no, es como a mí una vez un profesor me decía siempre, parece en la casa dentro de un zoológico, o sea, siempre se regula o se controla a los mismos y no se va a lo que está fuera del sector. Exactamente. Ahora, Paula, existe una normativa, una ordenanza que tiene que ver con regular todo lo extrahotelero, ¿no encuadran los alquileres temporarios en esto o no se aplica? Desconozco cuáles son los términos de esa ordenanza, pero qué es lo que pasa con eso escrito. Yo creo que esa ordenanza se puede aplicar tranquilamente, creo que el abordaje que tiene que hacer la dirección de turismo ahora, que nos comentaban que estaba ya finalizada la etapa de relevamiento, era muy importante, porque si no tenés una estadística, no sabes la cantidad de plazas que estamos hablando, no podés hacer un buen diagnóstico. Yo creo que la base de cualquier abordaje que vaya a hacer el municipio o que ya lo está haciendo, es a través de un relevamiento y un diagnóstico. ¿Y quién está haciendo ese relevamiento? La dirección de turismo. Sí, hoy nos contaba Mariano Bernstein que ya tienen todos esos datos relevados y que están trabajando en un plan de acción que puede llevar adelante incentivos para que estas personas que están dentro de la informalidad puedan pasar a regular y a registrarse. Sí, sí, sí. Yo creo que el plan de acción, una vez por lo menos lo que pudimos adelantar de la reunión fue a través del diagnóstico establecer un plan de acción que va a tener como estas dos modalidades, el proactivo, el de fomento, de registrate, estos van a ser los beneficios, y después obviamente del reactivo que es la contracara, no te registrás, te controlo, te inspecciono, te clausuro y no lo estás haciendo. Yo creo que las dos caras, como en todo, es esto, el proactivo, el registrate, estos son los beneficios, porque no es solo obviamente van a pagar impuestos, sino que van a tener beneficios a través de los diferentes programas, pero también el reactivo, si no te registrás, bueno, estas van a ser tus consecuencias. Bien. Otro tema, vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Paula Lafourcade, defensora del pueblo, otro tema tiene que ver con el informe anual, siempre van preparando los temas, que lleva tiempo, porque además son muchas las consultas, las resoluciones, las derivaciones, no debe ser fácil terminar un informe. No, 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 no es fácil, lleva mucho tiempo porque es un organismo multipuerta, entonces son muchísimas las áreas en que intervenimos, municipales, en cuanto a la competencia y también por ahí gestiones con niveles nacionales y en otros casos provinciales. Y es todo el trabajo de un año que uno lo quiere mostrar al Consejo Deliberante, que vamos a presentarlo el 28 de abril, ya nos dieron fecha, en la sesión del 28 empezaremos nosotros, y es un raconto de todo el año, desde estadístico, porque esto es importante también, la Defensoría todos los años muestra las estadísticas, el número de vecinos atendidos, de la cantidad de reclamos, los que son municipales por qué área, los derechos involucrados, que también es importante, y luego toda la gestión que desde la Defensoría, desde proyectos que se participa, jornadas que se han realizado, sabés que el año pasado ya pudimos, gracias a la pandemia que aflojó un poco, salir a los barrios. Este año, ustedes chicas me entrevistaron, salimos a la plaza, bueno, el mes que viene ya dijimos que vamos para la avenida Actis, para otra avenida de Tandil, para que los vecinos puedan ese día saber que estamos nosotros recibiendo sus consultas. Un poco más cerca, claro. Claro, en distintos puntos de Tandil, no siempre en la plaza del centro. Pero a su vez, Paula, esos informes, año a año, sirven para saber dónde estamos, si esos problemas pudieron resolverse, si continúan en el tiempo, digo, también les sirve a ustedes para ir a efectivizar un nuevo reclamo. Mirá, nosotros de la estadística, lo que sí te puedo adelantar, es que en las cuestiones de salud, cuando llegan a la Defensoría, un 93% se han resultado favorablemente a lo peticionado. Y en general, 93% en materia de salud. De más de 300 casos. ¿Y en los temas que más les cuesta? Y después, no, en general tenemos un 83% de resolución a lo peticionado o a lo consultado, porque quizá la persona no busca hacer una queja, sino una consulta o un asesoramiento de dónde dirigirse, o cuáles son las cuestiones que quiere resolver, y uno le da... Se le dio respuesta, básicamente. Se le dio una respuesta, porque la gente muchas veces no sabe a dónde ir. Que vengan, que se acerquen a la CERA 792, si no saben a dónde dirigirse, nosotros también le vamos a orientar. Y a veces son orientaciones derivadas, porque llamamos y avisamos al organismo para que vaya directo. Ahora, Paula, no sé si lo vas a decir, pero ¿cuál es el organismo que menos respuesta te da? No, generalmente tenemos buena respuesta por parte del municipio. Siempre, como digo yo, los funcionarios, esto no tendría el éxito que tienes y del otro lado no tendrías un interlocutor que escucha el reclamo de los vecinos que ha llegado a través de la Defensoría. Que a veces es una gestión que se puede solucionar con un llamado telefónico, otras veces con un pedido de informe. Hay cuestiones que son muy complejas y que nosotros utilizamos la figura de la recomendación. Recomendamos que se controle o haya mayor frecuencia de controles en la zona del dique, en la zona del Parque Independencia, por los ruidos molestos, las picadas. A veces son recomendaciones que se hacen a las áreas para que intensifiquen los controles. En distintas. Hemos hecho, el año pasado hicimos... Por denuncias que reciben ustedes. Nosotros hicimos cuatro recomendaciones y un informe especial al Consejo Deliberante, que es otra facultad, el informe especial sobre la grave situación de los animales de gran porte suelto y la necesidad de que el Consejo Deliberante realice una legislación especial, más actualizada, sobre esa temática en particular. Sí, sí, caballos, vacas. Esas caballos, que sea diferente a la de animales potencialmente peligrosos o animales domésticos. Bien. Paula, también tenemos entendido que pudiste llevar adelante, no sé si te convocaron o si vos fuiste quien auspiciaste... Todos me convocan, todos me convocan. Fuiste quien auspiciaste este encuentro con, bueno, concejales del oficialismo. No, en esta no, en esta convoqué yo. Ah, en esta convocaste yo. No, sí, pero pensé que era por reclamos. Ah, no. Bueno, ¿cuál fue el espíritu del encuentro? ¿Qué querías exteriorizarles? No, la idea fue nosotros, las elecciones del año pasado, de medio término, ingresaron nuevos concejales al bloque y la idea es realizarlo con todos los nuevos concejales, con todos los bloques, para presentarnos, para contar cuáles son justamente los reclamos más frecuentes, cómo trabajamos las distintas intervenciones de la defensoría, porque también hay muchos vecinos que como vienen a nosotros también van a los bloques. Claro. Entonces, bueno, que sepan que estamos nosotros, cómo articulamos las distintas problemáticas y un poco establecer esto, un canal de vínculo, porque nosotros nacemos del Consejo Deliberante, ¿sí? Por eso le rendimos cuenta. Entonces, siempre el trabajo mancomunado colaborativo es el que mejor resultado da. Claro. Seguro. Vamos a recordarle a la gente, buenos días, horario de atención, más allá de estas salidas que te gusta hacer con la gente, para acercar un poquito más la defensoría del pueblo, la oficina, dónde está ubicada, horarios, o a través de mail, cómo pueden contactar. Las Heras, 792, Esquina LEM, está muy claro cuál es la esquina. Yo creo que la gente también ya empieza a tener pertenencia con la institución, que es muy nuevita, es de 2019, y pueden mandar un mail también a defensoría, arroba, defensoría del pueblo Tandil, punto gov, con belarga, punto ar, o acercarse, solicitar un turno. También tenemos distintos canales de Facebook, Instagram. La página web está hasta las preguntas más frecuentes, un modelo de reclamo. Y que no tengan miedo de acercarse, porque la verdad que somos multipuerta en serio, y distintos temas, como te digo, por ahí los de salud es muy notorio, porque es urgente la intervención del organismo. Claro, seguro. Ahora, ¿qué te pasa a vos, ya desde lo humano, cuando solucionás un tema que ves la persona que llega a la familia desesperada? Porque bueno, cuando es tema de salud, por chiquito que sea, la situación uno se pone muy mal, ya está vulnerable. Cuando podés a veces con un llamado o algo, ¿cómo te sentís vos en lo personal? Yo, muy bien, en lo personal, siempre digo que cuando el vecino o la vecina no sabe, y a veces escuchás cómo se vulneran los derechos, y decís, ¿por qué no me lo trajo a la defensoría y la podríamos haber ayudado? O a veces, cuando es un amparo individual, eso se articula generalmente con la defensoría federal o con algún abogado o abogada de confianza de la persona, pero a veces con una gestión, con una derivación a la superintendencia de salud, con un llamado al sistema integrado para que en el mientras tanto, que la obra social quizá no está cubriendo la prestación, el hospital sale a colaborar. Entonces, ese trabajo entre todos y que se solucione, y se soluciona rápido, a veces en dos, tres días, te da mucha satisfacción, porque la ves a la persona en el ojo del huracán de la administración pública, y es desesperante cuando vienen los vecinos y te dicen, es el tercer organismo que caigo. Sí, y cuánto nos falta también, Paula, y ahora después de la pausa vamos a hablar de este tema, porque te vamos a tener un ratito más, cuánto nos falta para conocer nuestros derechos, realmente, tenemos desconocimiento total, pero bueno, vamos a meternos en ese tema y en una presentación que han hecho también por transporte de media distancia. Muy bien, y nosotros continuamos aquí dialogando con la doctora Paula Lafuscade, la defensora del pueblo local, y Paula, un tema que había quedado, bueno, previamente, es una presentación que ustedes han hecho por el tema del transporte de media distancia aquí en la ciudad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, nosotros recibimos el reclamo de más de 169 firmas de estudiantes, docentes de nuestra ciudad que nos manifestaban las dificultades que tienen para poder estudiar, ir a los trabajos, porque ustedes saben que se ha retirado la empresa El Rápido de nuestra ciudad, que actualmente queda vía TAC, que las frecuencias que tienen son muy, muy pocas para lo que es esta región del centro de la provincia, y con la dificultad que ustedes saben que esto conlleva para estudiar los lazos familiares, el trabajo, porque hablábamos de frecuencias mañana y tarde, siendo para ellos imposible muchas veces asistir a los establecimientos educativos, asistir al trabajo, porque no hay frecuencia, no hay micros de lo que sería media distancia. Y también pensando, Paula, en muchos chicos que son de ciudades aledañas y que vienen a estudiar a Tandil, o sea, no solo el tandilense que sale, sino aquel que tiene que llegar a la ciudad. Sí, el reclamo, la verdad que es un reclamo que se puede decir regional, que interesa a todas las localidades del centro de la provincia, que esto es un problema, como vos bien decías, Andrés, hasta La Plata, y las dificultades que genera son muchísimas, y este problema de falta de conexión en algo que, como decimos, a veces son 100 kilómetros o un poquito menos, donde tendría que haber una frecuencia de transporte mucho más seguida. Mayor, claro. Sí, de lo que es transporte media distancia. Claro. Claro, sí, han quedado, tengo entendido, cuando uno va a la terminal ve dos empresas nada más, bueno, hay distintos destinos, pero, ¿qué tipo de presentación hacen, a quién, qué es lo que solicitan? Nosotros la presentación la hicimos primero a la Comisión Nacional de Transporte, porque intervenían los usuarios del servicio público, solicitándoles, obviamente, una mayor frecuencia. Después nos comunicamos también con el Ministerio de Transporte de Nación, que va a empezar a hacer las gestiones de este reclamo, y también lo vamos a dirigir, porque es un transporte interprovincial, en realidad, al Ministerio de Transporte de la provincia, también vamos a llevar el reclamo, porque nos parece que es algo que interesa a toda la ciudadanía de Tandil, a toda la ciudad de Tandil y de la región. Ciudades como Juárez, Ola Barría, Azul, que está en La Plata, deja, la verdad, muy incomunicados a todos. Sí, y en una ciudad turística, donde se supone que tenemos que tener más cantidad de frecuencia, una ciudad universitaria, es como que vamos en retroceso en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad que sí, estas son las firmas que llegaron a la Defensoría, pero yo creo que si abrimos el reclamo, todos vamos a apoyarlo, porque tenemos que tener mayor frecuencia, como hay en otras provincias donde hay transporte de media distancia, no de larga distancia, sino que son transportes más pequeños. Quizá alguna de ustedes ha viajado a Córdoba y sabe que hay los fonobusos, que son transportes más pequeños, que tienen una frecuencia prácticamente de cada hora, media hora, 40 minutos, una hora, y son permanentes. Entonces, eso hace una fluidez, que justamente, que hablábamos también de las dificultades de alquiler, imagínense un estudiante venir a Tandil o ir a Azul o a otra ciudad a estudiar, cuando están a 100 kilómetros y podrían ir y venir en el día. Claro. Sí, lógico. Aparte, Paula, también con el riesgo de que esa demanda tenga que ser atendida y probablemente, muchas veces sí, hay combis que están totalmente reguladas, ¿no?, con todos los papeles, con absolutamente todo, pero hay alguien que puede encontrar un negocio dentro de esta demanda y que no esté, digamos, esté bajo lo informal. Sí, 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 es que te puede pasar esto que estabas diciendo vos, que termine siendo absorbido por un sector informal que no está regulado y que lleva, obviamente, un gran peligro a la seguridad y al transporte. Claro, porque ve ese hueco, esa faltante, no cubierta. ¿Esto se sabe cuándo podría llegar a tener resolución o es un tema engorroso? La verdad que nosotros estamos haciendo las gestiones que tenemos que hacer en los distintos organismos, esperemos tener una reunión o mayores novedades en breve, porque recién esta semana pudimos ingresar los pedidos a los distintos organismos, a la Comisión Nacional de Transporte, al Ministerio de Transporte de Nación y nos queda transporte de provincia para poder encauzarlo formalmente, porque si no, si uno lo recibe al reclamo y no ingresa las notas formales y los pedidos, después queda en la palabra. Lo bueno siempre es tener las gestiones hechas para poder también seguir la trazabilidad y esperar que se concreten reuniones con los distintos actores y con la Cámara del Transporte quizá para ver si se puede cubrir el destino con mayor frecuencia. Bien. Ojalá sea lo más pronto posible, porque bueno, hay un segmento que realmente está siendo muy perjudicado en este sentido. Bueno, te agradecemos porque la hemos... Sí, la puedo quedar media hora. Un poquito. Ay, qué divina, a vos ya le encanta. Es un amor. Bueno, Paula, va, si querés tratar algún tema más, algo que no nos quedó en agenda. No, siempre que ante la duda sepan que pueden contar con la Defensoría, es un organismo que es abierto a la comunidad, pueden escribirnos al mail que pasamos, a los teléfonos que ya les dejamos a las chicas, que consulten. Que si no es nuestro tema, los vamos a ver orientar y si es nuestro, lo vamos a gestionar y vamos a tomar la intervención que necesitan y las gestiones que hagan falta para poder solucionarle el problema al vecino. Perfecto, Paula, nuevamente muchas gracias, que termines bien la jornada y felices Pascuas. Igualmente. Entonces, Defensoría del Pueblo, local, tomen nota, la CERA 792, allí está ubicada, 4420410, es el teléfono y ante cualquier duda para saber si esa demanda o esa inquietud la tienen que precisamente realizar ahí, defensoría.gov.ar, esa es la dirección de mail.